Mundo Obrero Radio se ha desplazado a Marsella para participar en dos importantes eventos. El primero es el segundo encuentro de Europa, América Latina y Caribe, en el que se han valorado las distintas experiencias de tanto el Foro de Sao Paulo como el Foro Social Europeo. La segunda, el Foro de Marsella, en sus jornadas constitutivas del día 10 y 11, en las que estamos y en las que se intenta poner en marcha un espacio unitario, un espacio de confluencia, un espacio de diálogo de las distintas fuerzas políticas y sociales y sindicales europeas en el marco de buscar una alternativa al neoliberalismo y una confrontación clara con el ascenso de las ideas de ultraderecha y fascistas. En estos días realizaremos determinadas entrevistas, distintas entrevistas a otros actores, a actores de personas que, en representación de las distintas fuerzas políticas y sociales en España y en Europa, están participando en el Foro. Nos encontramos con Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo. Está estos días en Marsella para participar en la construcción del Foro de Marsella, pero previamente ha participado en el segundo encuentro Europa, América Latina y Caribe. ¿Qué características y qué objetivos tienen estos encuentros? Bueno, estos encuentros son encuentros para compartir experiencias, compartir análisis y construir, seguir construyendo plan de acciones, conjuntos en América Latina y Caribe y en Europa también, para enfrentarnos el neoliberalismo en el mundo. Esto fue el segundo encuentro, segundo seminario, de visiones compartidas de izquierda en América Latina y Caribe y Europa. Y esperamos que sigan otros como este para seguir profundizando este debate. Los problemas que América Latina y Caribe enfrentan son muy parecidos con los problemas que el pueblo de Europa también enfrenta. Entonces, la idea es construir redes de solidaridad, análisis compartidas, informaciones, para que podamos construir acciones conjuntas también. Nace el Foro de Marsella en estos días y nace con el objetivo de ser un encuentro de fuerzas políticas y sociales para una alternativa al neoliberalismo. Y nosotros nos quedamos con una frase que se dijo ayer que era la unidad frente al neoliberalismo. ¿Cómo ves el nacimiento de este foro? Nosotros, como el Foro de São Paulo, creemos que es una iniciativa muy positiva. El Foro de São Paulo ha nacido en 1990 en São Paulo, en la ciudad de São Paulo, como dice su nombre, exactamente con la expectativa y la esperanza de construirnos alternativas en América Latina al neoliberalismo, que en aquella época, en 1990, estaba configurado a través del llamado Consenso de Washington. Y podemos decir que fue una trayectoria exitosa porque logramos ganar gobiernos, ganar elecciones, implementar gobiernos progresistas, que hicieron un proceso muy, muy, muy significativo en nuestra historia, como América Latina y el Caribe, de inclusión social, de justicia social, con el desarrollo económico también. Es cierto que en este momento este ciclo, este ciclo progresista, ha perdido un poco su fuerza, exactamente porque el neoliberalismo ha creado una contraofensiva neoliberal muy fuerte en nuestro continente, pero seguimos resistiendo y seguimos luchando. Así es que en muchos de nuestros países, donde gobernamos y donde no gobernamos, la gente apoya programas alternativos al neoliberalismo, como programas de inclusión social de manera generalizada. Y si el Foro de Marsella consigue se viabilizar con este perfil, con esta tarea también, creemos que va a ser un gran refuerzo a nuestra lucha, no solamente en América Latina, pero también en Europa. Porque con la globalización del capital, el avance de las transnacionales, con el avance del sistema financiero internacional, contra nuestros estados nacionales, las políticas nacionales de inclusión, de protección a la gente, es necesaria una lucha global. Así que vemos con muchísima simpatía y con muchísima alegría la creación del Foro de Marsella para que podamos luchar juntos los dos foros hacia un mundo mejor. El Foro de Sao Paulo ha elaborado un documento que se denomina el Consenso de Nuestra América como un programa marco de actuación que recoge los recorridos de la lucha y de las experiencias de los partidos y de los gobiernos. ¿Puede darse o sería necesario algo parecido en Europa? Bueno, los caminos que el Foro de Marsella va a percorrer son caminos que ustedes van a descubrir por sí mismos. No hay recetas, no hay modelos. Nuestro documento, el Consenso de Nuestra América, es un documento que hace un recorrido de nuestras experiencias y hace un resumen y apunta a algunos caminos alternativos que pueden ser aprovechados o no en cada país, en cada situación específica. No es un documento cerrado, es un documento abierto que parte del presupuesto de la construcción de alternativas concretas al proyecto neoliberal en nuestros países. Así que, si los compañeros y compañeras del Foro de Marsella entendieran que es un buen camino construir un documento marco de ese tipo, yo creo que va a ser bueno. Pero cada uno de los foros debe percorrer sus propios caminos de acuerdo con sus especificidades, de acuerdo con sus características. Eso es muy importante, que sea basado en la realidad concreta de la gente con propuestas concretas para mejorar la vida de la gente. Y luego la pregunta que, al hilo de lo que respondías, la pregunta que se hace mucha gente. ¿Qué puede hacer la izquierda frente al avance neoliberal y del fascismo? Bueno, yo pienso que, en primer lugar, tenemos que conducir luchas de resistencia al avance del neoliberalismo y principalmente del fascismo, porque la humanidad no merece la vuelta del fascismo y del nazismo. Eso es una responsabilidad de toda la gente, no solamente de la izquierda, pero a nosotros de izquierda que valoramos muchísimo, que tenemos como valores la solidaridad, la fraternidad, la cooperación. Es mucho importante luchar y resistir al avance del neoliberalismo y especialmente del fascismo. Y, en segundo lugar, hay que crear alternativas concretas de propuestas al neoliberalismo que busquen resolver los problemas de la gente concretamente. Por ejemplo, de vivienda, de salarios, de salud, de políticas sociales, educación. Porque lo que nosotros en América Latina vivimos con el inicio del programa neoliberal, del proyecto neoliberal, fue un empobrecimiento, una pauperización brutal de la gente y con perda de derechos laborales, de salud, de educación. Pero ya teníamos pocos derechos, diferentemente de Europa, que ustedes conquistaron muchas cosas a lo largo de la historia, de lucha de los pueblos. Así que hay que encontrar alternativas de cómo volver a construir propuestas viables que puedan resolver, que puedan atender a los reclamos de la gente. Porque no es correcto que poquísimos grupos, conglomerados financieros, industriales, mundiales, globales, tengan la ganancia que tienen y la gente sigue sin salarios compatibles, sin viviendas, sin posibilidad de retirarse, sin asistencia a la salud y a la educación. Entonces no es una tarea fácil porque el poder de las grandes transnacionales, del sistema financiero internacional es muy, muy grande, pero nosotros acreditamos en la lucha de la gente. Así que logramos mucha cosa importante en América Latina y seguimos acreditando en la lucha de la gente, de los pueblos, la movilización, la organización, el debate público, en la democracia especialmente. Es un gran desafío para nosotros mantener la democracia porque al neoliberalismo no le interesa la democracia. La democracia interesa mucho más a la gente, al pueblo y a la izquierda. Pues muchas gracias, Mónica. Esperamos vernos en otro ámbito de esto y que el trabajo que se va realizando tenga efectos positivos en el conjunto de la sociedad. Perfecto. Muchísimas gracias por la oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!